¿Qué pasó mi Simón? ¿Y ahora pa' dónde camina? Vos hay nomás a Tepid, a llevar mi gente y lo que usted ya sabe Ahora pues, buena suerte Y échale ganas Simón, ¡súrtale! Para cultivar la droga, no hay mayoría de edad Simón a los nueve años, ya la empezaba a sembrar Como empezó muy pequeño, eso causó admiración Intermediarios sobran, por cobrar su comisión Simón a los quince años, su taxi propio compró De las blancas a Tepid, su fama pronto llegó Transportaba su pasaje, en su taxi tipo B Él entregaba el Tepid, la marihuana también Tenía muy buenos contactos, nada le podía fallar Más no falta una madrina, que venga a perjudicar Corta una super comando, en su cintura fajada Tengan cuidado soplones, él no se asusta de nada Adiós cerro de picachos, me voy una temporada Voy a traerles de regreso al gran Simón Paz y Barra ¡Oh! 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 ¡Oh!